Como que mires el camino y una mano te salude, te acordarás de mí Cuando la gente te sonríe, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de quien te queda, no lo podrás esconder Cada puta que derramas, cada puta que desees, te acordarás de mí Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará No me acusas por favor, esto es algo que quiero hacer No te dejaré llamar, no te dejaré llamar Como me vuelve a terminar No te quiero ver llorar Te doy un beso y dile adiós Yo sé que tienes dos ojos No sé qué tiene tu boca Quiero mirar mi santo luz Y mi sangre vuelve loca Y el pecho de tus labios Que yo no me besa el tiempo Y él se tiene cierta esclavo Y amor del universo Nunca más podré olvidarte Que te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita de ojos tristes Y jamás te volví a ver Yo te quiero besar y no estás Y me vuelves a ti de soledad Quiero estar queriendo Quiero estar besando Quiero ocupar mi lugar Nada más existe Que en mi mente diré Al pensar que me quisiste Yo conmigo tú no estás Yo conmigo tú no estás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!